Cierre temporal La base a la letra despierta luego al azar Se trenza el resultado, se acerca a ser estelar Dame tiempo y verás lo que doy a cambio Dame amor o el rencor me llevará directo a tu epitafio Yo sentencio porque nadie jode a un clásico Doy calidad cuando no escribo si es dramático Pierdes a un letrista que se entrega por la causa Para el H.I.P. Soy 24-7 sin pausa Yo refiero un verso cuando el ritmo sacio Únicamente me dirijo hiriente al que perturbe el alma Cierre temporal, magia, flow de gente cauta Cara a cara al trauma yo respondo dando boom bap Bueno, con mi crew dando boom bap A la vida cruda desde que nací prendiendo la cultura a fuego Dudas tengo en todo menos cuando entrego Líricas de hielo, el universo echándonos de menos Cuando parezco regenero el sentimiento gélido Que habéis dejado, el sacrificio que te pido es pleno Agujeros de gusano, galaxia, tienes donde vamos No hay miedo cuando regresemos Lo que hayamos andado con los pies será el camino hecho Una guantana en el pecho, así lo hemos querido Apaga el micrófono un rato La música de las esferas de fondo sonando en el barrio El shine es de los míos, producto de los míos Como el quejío de un orgasmo sincero Dilo D, dinamitando en el mic David bole los pelos pa' arriba, así, spitting shit Fuck that, shut the fuck up No soy nigga, soy un cualquiera con ganas de rapear ¿Qué más das? Yo vota y nunca pares de votar Pequeño amigo del boom bap Alza tu brazo y esos cinco choca Por los años que se han ido y por los años que vendrán Alza la copa y disfruta del hash ¿Qué es lo que toca? Tercer ojo de tensión Yo capto lo esencial y arranco trozos de mi llanto y de mi andar Fulgurante como un parto de elefante Más natural que elegante Me da igual que me ladren Yo no busco nada con nadie No hay tiros, son balas al aire Vendrán a full y se irán Con peor final que el de Anne Frank y su padre Que el mundo cambie ya Verás la luz y cuando volverá mi pájaro azul Mi fuerza infernal Iguazú Visceral Te hago un tour por mi luna Mi tripa Mi vuelta de tuerca Mi boom bap Lenguas de lava Lamiendo la hierba Mis líneas Que van a matar Y lo harán Sé que más llegarán Lo que tarda mi alquimia Un espacio Un nuevo enfoque Un punto y aparte No me callo nada Vas vení tú a callarme Gracias a esta gente Arteo por abrir el keo Y deja que el boom que sea Lo que es compadre Construyo con orgullo Como el N en los pins Parto el bucle Es donde nace mi skill El de ellos fuma Con un par de líneas Muchos correís Si nunca habéis abierto un libro Entiendo que no pilléis a band La music es niebla No es su baba Son carne de fan Hago bloques de sílabas En frica Bolas tumbas De esos putos en sí que osan Retarme en el bumba Ese odio de mierda Me toca las bolas La vida es una peli Yo dirijo la rola Me pongo goma Quieren chupármela A ver si me clonan Quieren tocarme las pelotas Pero me las soban Construyo con mi escuadra Líneas que te enganchan Como droga Loa Volveré con perspectiva No es una despedida más Es el sudor que derramo Sobre los tracks La base a la letra Despierta luego al azar Se trenza el resultado Se acerca a ser estelar Volveré con perspectiva No es una despedida más Es el sudor que derramo Sobre los tracks La base a la letra Despierta luego al azar Se trenza el resultado Se acerca a ser estelar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.